¿Qué pasa con la Corte Suprema? El presidente Jair Bolsonaro en Brasil. De él nos habla al comienzo de esta crónica internacional nuestro editor Pablo Cuellar. ¿Cómo estás Pablo? Hola Juan Manuel, buenas noches. Mejor resumen no podía ser. Está al rojo vivo la situación política en Brasil y ahora además creció enormemente una presión para que hagan un impeachment, un juicio político contra este hombre, el presidente Jair Bolsonaro y así intentar destituirlo. Esta situación se da luego de que ayer el mandatario llamara a sus seguidores a desobedecer las órdenes de la Corte Suprema que lo está investigando por este caso de noticias falsas. Ahora le respondió el propio presidente de ese tribunal quien señaló que las palabras de Bolsonaro son discursos de odio que podrían constituir una práctica ilícita e inconstitucional. Así es un choque de poderes que está elevando la tensión en Brasil y que hizo que hoy más partidos se unieran a esta propuesta de un impeachment en contra del presidente brasileño que cada vez ve más lejos su reelección. Y México está viviendo duras horas tras este fuerte terremoto de 7,1 que golpeó al turístico balneario de Acapulco, además con graves inundaciones en otros sectores de la nación. Además de la potencia de este sismo se dejó un gran impacto de unas extrañas luces que destellaron en el cielo. ¿Qué ocurrió? El Florencia Avial tiene el informe. Con extrañas luces en el cielo y pánico en las calles, así México revivió sus peores recuerdos. Me sentí muy mareado hacia adelante y hacia los lados. Salimos despacio hacia la calle y vi los coches frenados moverse. Un terremoto 7,1 sacudió el famoso balneario de Acapulco y causó la muerte de al menos una persona. El fenómeno tuvo tal intensidad que se sintió también en Ciudad de México, donde las personas salieron aterradas a las calles tras escuchar la alerta sísmica. Lo que sí me asustó mucho fueron las luces. Los edificios se sacudieron y en el cielo se observaron destellos de colores, ondas electromagnéticas conocidas como luces de terremoto, lo que generó aún más nerviosismo en la población. Cerca del epicentro se cayeron postes de luz que aplastaron vehículos y colapsó la fachada de una iglesia. No hay daños graves. Piedras, caídas de bardas. Sismo que tuvo lugar justo cuatro años después del terremoto registrado el 7 de septiembre de magnitud 8,2, que devastó la capital y causó más de 300 muertos, ahora ya van más de 150 réplicas. Creo que las experiencias que hemos tenido anteriormente en otros sismos, pues yo creo que te da para una enseñanza. Fenómeno que llega justo cuando México está viviendo también severas inundaciones que están dejando decenas de muertos. Y aquí ya vemos a la primera dama de Estados Unidos que hoy hizo historia, se transformó en la primera mujer en ocupar ese cargo que trabaja fuera de la Casa Blanca. Lo hizo para volver a dar clases en la universidad. Ya con el retorno a las clases presenciales en Estados Unidos, Jill Biden cumplió su promesa y retornó a la Universidad Comunitaria del Norte de Virginia, que es donde ella enseña escritura e inglés. Durante muchas décadas ella ha sido profesora, por eso ella misma había dicho que si se convertía en primera dama, igual iba a seguir con la docencia. De hecho, tiene otro récord. Ella es la única primera dama en la historia de Estados Unidos en tener un doctorado. Este trabajo, dijo ella, no le va a privar de cumplir también con sus actos oficiales y de protocolo, y quizás le podría servir para tener una cercanía y una aprobación mayor con sus ciudadanos. Y hablamos de aprobación, porque en Estados Unidos a lo largo de la historia y desde los años 70, se maneja también la aprobación de las primeras damas. Y aquí tenemos algunos casos muy particulares. Melania Trump, su antecesora, ha sido la peor evaluada de la historia con un 42% de aprobación. Luego, un caso bastante importante como el de Michelle Obama, la primera afroamericana que está ahí ocupando este cargo, se fue con un 69% de aprobación. Una mujer que ha vivido de la política, fue secretaria de Estado, casi presidenta, Hillary Clinton con un 52% y finalmente la con mayor aprobación de la historia, Barbara Bush, esposa del expresidente George H.W. Bush, 85% de aprobación. ¿Lo logrará Jill Biden? No lo sabemos. Bien, conmoción también se ha generado aquí en América Latina, luego de que hoy el reconocido escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, revelara que fue abusado sexualmente cuando era niño por un religioso. Durante una entrevista, el autor peruano indicó que sufrió este episodio en su colegio de origen católico, cuando tenía cerca de 12 años. Un presunto sacerdote le habría pasado a una revista de adultos y lo llevó a una habitación donde comenzó a tocarlo. Vargas Llosa indicó que empezó a llorar y eso hizo que el religioso finalmente lo dejara escapar. Él ya había comentado parte de estos antecedentes en un libro, pero ahora lo quiso hacer de manera pública y extendida. Escuchemos sus declaraciones. Y entonces me dio estas revistas que yo, digamos, muy asustado, empecé a ojearlas y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando la bragueta. Bueno, fue para mí, digamos, un escándalo y yo me eché a llorar y a gritar, ¿no? Y a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía, me fui desinteresando de la religión. Impactante declaración entonces, Juan Manuel, de este famosísimo escritor aquí de nuestra cultura latinoamericana. Muy bien, pues, querido Pablo. Mucha noticia internacional. No tanto tiempo hoy, pero siempre tenemos tiempo en mecanoticias.cl y en todas nuestras plataformas para seguir revisando lo que pasa en el mundo. Exactamente. Nos vemos. Que estén muy bien. Abrazo, Pablo. Que estén bien. Chao.